La Guardia Civil está presente en la mayoría de redes sociales. ¿Sabes dónde encontrarnos? YouTube. Fue la primera red social en la que nos embarcamos allá por el año 2011. Desde entonces, hemos alcanzado 14 millones de visualizaciones. Contamos con hasta 20 listas de reproducción, todas ellas traducidas también al inglés y el francés. Tenemos más de 1.700 vídeos subidos a la red, con diversas temáticas entre las que destacan las didácticas e informativas. Fuimos el primer canal en España que emitió en HD. Facebook. En 2014 comenzamos en esta red en la que hemos ido creciendo hasta alcanzar más de 300.000 seguidores. A diario nos visitan 150.000 personas con la intención de divertirse, informarse y saber qué estamos haciendo. Nuestros 1.300 posts logran que mensualmente a más de 2 millones de personas les gusten nuestros contenidos. Instagram. Desde 2016 estamos presentes en esta red, siendo la última en la que nos hemos posicionado. En tan solo 3 años, alcanzamos las 3.000 publicaciones y hemos conseguido que 300.000 personas nos sigan. Nuestras fotos e historias hacen que a diario nos visiten 14.000 usuarios. Twitter. Nos posicionamos en Twitter hacia el año 2011 y hasta ahora hemos alcanzado 1.375.000 seguidores. Gracias a ello, hoy en día contamos con 60 millones de interacciones que arrojan una media del 1,9%. Nuestros 48.000 tweets han dado para momentos divertidos y otros no tanto, pero siempre con la finalidad de estar más cerca de vosotros. La coordinación y planificación de estrategias en redes sociales es fundamental para dar respuesta a las demandas que la sociedad actual nos solicita. Con la presencia de la Guardia Civil en redes sociales, se pretende llegar a todos los ámbitos de la población, por lo que desde el Departamento de Comunicación de la Guardia Civil, trabajamos a diario para estar siempre a tu lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!